Por acá, por favor. ¿Cómo estás? Un placer. Un placer conocerte. Un placer, un placer. Te voy a llevar allá, vamos a charlar un ratito. Bueno, dale. ¿Qué me decís de un hombre que te quiere decir que siente cosas por vos? ¿Te lo esperabas, cierto? No, realmente no. O sí, en el fondo uno siempre espera, ¿no? Que alguien le diga algo, pero no acá. Pero no en público. Bueno, público sí, mejor. ¿Te sentís mejor así? Sí, sí, ahora estoy más relajada. Claro, te lo tomás más en serio, digamos. Porque él viene de verdad a decirte cosas importantes. Ay, no, me muero. ¿Hace mucho que estás sola? ¿Eh? ¿Hace mucho que estás sola? ¿Y si te digo que 19 años? Sí, hace mucho que estás bien con tu soledad, con vos misma, o tuviste tus novios, ¿cómo fue? Bueno, hubo cositas, pero no novios, novios, no, 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 no. ¿Tuviste amistades? Sí, obviamente, nada concreto, o sea, digamos así. Ajá. ¿Y qué es lo que te gusta hacer? ¿En general? Ahora, sí, en el presente. ¿Qué te gusta hacer? ¿En el presente? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Sí, ¿qué cosas te gustan hacer? ¿A qué te dedicas? Estoy trabajando en una heladería, hago reiki, es lo que me gusta, y bueno, me gusta pasear, me gusta, bueno, todo eso. ¿Te gusta pasear, trabajar? Bailar, bailar. ¿Sos activa? Sí, súper, súper. Sí, 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 muy activa. ¿Conocés mucha gente entonces? Sí, muchísima, muchísima gente. ¿No sos de las que se quedan en la casa llorando, recordando las viejas épocas? No, 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 no paro, no paro. ¿No recomiendas eso? No recomiendo tampoco, nunca, jamás. ¿Cómo se te dio por lo del reiki? Y algo así como que me apasionó en un momento de mi vida que yo me sentía, digamos, así, digamos, con necesidad de hacer una terapia y es algo lindo, algo lindo. Es muy lindo el reiki, ¿sí? Es hermoso. ¿Te costó aprenderlo? ¿Cuántos años estuviste? Y dos años y medio más o menos estuve, sí. Muy bien, acá estamos en la heladería. ¿Qué barrio? ¿Dónde queda? Es en Mataderos. En Mataderos. En Mataderos, la heladería de Mataderos ya la pueden ir. Me dijimos que va bárbaro. Ah, sí, un compañero. ¿En invierno también laburan? ¿Eh? ¿En invierno trabajan también? Trabajamos porque es cafetería. O sea, sí, sí, se trabaja. No sé, los 365 días del año. Eso es lo que me hace tener este... ¿Sos muy afectiva con tus compañeros? Muy, pero muy. Con todo, no solamente con mis compañeros. Soy, sí, 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 sí. ¿Siempre estás con esa sonrisa que se te ve ahí y se te ve todo al lado? Siempre, sí, 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 sí. O sea que podés llegar a enamorar a muchos. Vamos a ver si lo logramos. ¿Qué pensás de qué edad tenés? ¿Se puede decir la edad que tengo? Sí. Si querés, si no, no. No, no. Bueno, un 60. Sí, sí, ponele. Ponele. A los 60, ¿tenés ganas de enamorarte? Sí, sí, por supuesto. Sí, total. Tengo ganas de enamorarte. Sí, sí, porque eso no es un derecho o algo que les pase solo a los jóvenes. El amor pasa por otro lado. No, no me ha pasado todavía, pero, o sea, enamorarme, enamorarme, no, pero me encantaría. No, pierdo las esperanzas. ¿Pensás que el hombre es más libre para hacerlo, para enamorarse, tener parejas? La mujer es más como reticente, se queda más sola. Seguramente. ¿Por dónde pasa para vos? No, no se da. A veces no se da o no se busca o no, no es cuestión de buscar, sino que uno no encuentra el compañero, ¿no? Ajá. A mi edad, obviamente. Cuando uno es más joven es diferente. ¿Tenés hijos? Tengo tres hijas hermosas. ¿Tres hijas hermosas? Hermosas. Imagino de tu matrimonio de toda la vida. El matrimonio, sí. ¿De toda la vida? Sí, sí. ¿Tenés nietos? Cinco, cinco nietos. Cinco nietos, tres hijas. Sí, sí. ¿A qué se dedican ellas? Bueno, ellas trabajan, las tres. O sea, una es gestora, la otra trabaja también y la otra es celadora de micro. Sí. Ajá, o sea, laburan, son laburadoras. Sí. ¿Con qué valores las criaste? ¿Eh? ¿Con qué valores las criaste? Y valor con amor, con amor. Porque quedé con ellas muy chiquitas, digamos, falleció mi esposo y bueno, con mucho amor y el valor de la vida, el valor de una enseñanza, que tengan un futuro, que sean abiertas, que sean sinceras. ¿Fallece tu esposo y vos? ¿Y ellas qué edad tenían? Y ellas tenían, eran chicas, la más chica, 12 años. Eran chicas. O sea, que a vos, ¿vos eras ama de casa? Sí, trabajaba también. ¿Trabajabas? Sí, 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 trabajaba. Siempre trabajé. O sea, ¿qué? Tuviste que criarla solita. Sola. De mamá y de papá. Mirá, no sé si se cumplen los dos roles. De mamá sí. Sí, de mamá seguro. Mamá sí. Y bueno, tal vez de mamá y papá, porque al no estar el padre, obviamente, pero... Hay que ponerlos niñas. Fuimos muy unidas, muy unidas, sí. Muy unidas. Faltó el hijo varón ahí, ¿viste? Claro. Después vinieron. O sea, los yernos, ¿no? Esto te iba a decir, ¿cómo las educaste en cuanto al hombre? ¿En cuanto a sus relaciones? Sí. Fueron libres para... Pero, ¿qué les dijiste? Que se cuiden, que traten de elegir a la persona correcta. O sea, ¿cómo las guiaste? Bueno, que elijan lo que sientan, o sea, que se enamoren. Lo más importante es enamorarse. ¿Te trajeron alguno que no querías? Sin decir quién, ¿no? Total, ya pasó. Alguien que te presentara y me dijiste, no, este la va a hacer su... No, no, no. Fueron muy correctas en sus elecciones. Sí, sí. Y tuvieron suerte. O sea, están muy bien. Están muy bien, están contentos. Están felices. Te vamos a vender. A vendar, digo, no a vender. Ah, bueno. Te vamos a vender el candidato. Ay, no. Te vamos a vender el candidato. El candidato que viene acá, dicen que se vende solo. ¿Se vende solo? ¿Por qué? Decime, tirame algo. ¿Hay una persona que vos querés que sea? Que esté hoy. Y podría ser, sí. ¿Sí? ¿Me lo anotás en el sobre sin decirme? No, dale, dale. Podría ser. A ver. Alguien que fue algo así muy, muy... No digas nada, después me contás. Dale. Después me contás bien. Bueno. Ahí está. Ya está. Ponelo en el sobre. Dale. Muy bien. Muy canchera. Ahí está. Perfecto. Vamos a ver cómo te llevas con la venda. Ah. Y mientras te vendamos... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, perfecto. Mientras te vendamos... Sí. Nos va a dar unas palabras de abril. ¿Cómo andas, Cartañá? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Andrea? ¿Qué dices? Todo bien, gracias. Qué guapo está hoy, Cartañá. Qué prolijito. Muchas gracias. Sigo tus consejos. Muy bien. Por eso estoy mejor. Hola, Nilda. ¿Cómo estás? Hola. Disculpen que no los había saludado antes. No te preocupes. Bien, contenta, muy emocionada. Una pregunta, Nilda. ¿Tus hijas saben que estás acá? Sí. ¿Aprueban ellas la posibilidad de que te vuelvas a enamorar de alguien? Sí. ¿Ya se desean eso? Sí, por supuesto. Bien. Sí, sí, sí. Soy muy abierta eso. Siempre me dicen, mami, sola. Bien. Te voy a dar una ayuda con respecto a este hombre, una característica que yo supongo que este hombre tiene, lo pongo que lo conozco, pero que tal vez te puede servir. Y que tiene que ver con una edad, ¿no es cierto? Es aproximadamente, aproximadamente de tu edad, es decir, no es un chico de 25 años. No, no, por favor. Bien. Ahora, la diferencia entre la gente joven y la gente grande con respecto a los cambios es, hay cuatro formas de vivenciar los cambios. La primera forma es, los que no quieren cambiar y cambian. Esos son los adolescentes. Los que se presentan rebeldes, yo no quiero cambiar nada, yo la tengo toda clara. Y cuando vos les vas ofreciendo, la vida les va ofreciendo alternativas, van cambiando. La segunda opción está en los que no quieren cambiar y no cambian. ¿No es cierto? Son los tercos, que tiene que ver con la llegada de la edad. Luego están los que quieren cambiar y no cambian, que dicen que desean cambiar muchas cosas y no cambian nada. Y después está el último grupo, que son los que quieren cambiar y cambian. Yo creo que este hombre está dentro del último grupo. Y es un grupo reducido para la edad, porque es una edad en la cual se suele desear cambiar mucho, pero se suele cambiar poco. Él está en el grupo pequeño de los que dicen querer cambiar las cosas, ¿no es cierto? Y las cambian de hecho. Así que te encontrás con un sujeto que va para adelante. Mi temor, ojalá que no sea así, es que esa actitud tan que se come la vida, te avasalle a vos. Ojalá que no. Ojalá que te sea un desafío y que si vos no sos tan así, no lo sé, que permita la complementariedad con él. Y si sos así, que disfruten ser iguales. Exactamente. ¿Está? Perfecto. Muy bien. Te dije que te lo íbamos a vender, ¿eh? Sí, la verdad. Te sacamos la venda porque queremos...